Puebla se convirtió en el estado número 19 en reconocer el matrimonio igualitario en México. Con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso de Puebla avaló reformas legales para el matrimonio igualitario en esta ciudad, así como el concubinato entre personas del mismo sexo. A partir de esta semana entraron en vigor las reformas al Código Civil del Estado de Puebla que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Después de que se publicaron en el periódico oficial del Estado. Para la población LGBT es una luz en el camino y eso ha generado, creo yo, cierto impacto en los individuos, en los integrantes de la población LGBT para entonces salir y no sentirse, no sentir miedo a ser marginados si demuestran sus afectos de manera libre en público, como cualquier otra pareja. El matrimonio igualitario posibilita ejercer ciertos derechos en virtud del vínculo matrimonial, caso contrario de quienes viven en unión libre. Permite además en algunos lugares la posibilidad de adoptar hijos. Yo creo que sí es una punta de lanza que va justamente a generar una mayor libertad en las personas, en los individuos, a poder decidir el hecho de compartir ya la vida con una persona del mismo sexo. Y eso también les va a permitir a las personas divorciarse tres, cuatro veces y qué importe que sigan viviendo así como lo viven las parejas heterosexuales. Entonces va a ser un éxito para todos. El Poder Legislativo dio cumplimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar derechos civiles de las personas del mismo género, sentencia que tenía cinco años sin cumplirse. Reporto para Canal 6, Deni Basurto.